cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola ¿Qué tal? Un gusto saludarle desde cincuenta y dos televisión punto com. Soy Lina Rodríguez y gracias por su compañía. La Border Patrol da a conocer resultados de los decomisos realizados en dos mil veintidós. Se registra agresión a personal de la Universidad de Tamaulipas. Le daremos los detalles. Vamos a iniciar con la información pero antes le daré algunos adelantos. Le quiero comentar de lo que usted va a ver en nuestro noticiero. Por ejemplo que en Estados Unidos la Border Patrol ha dado a conocer las cifras tanto de las sustancias como del dinero incautado en todo el año fiscal dos mil veintidós. A esto también se añadió el informe sobre la cantidad de inmigrantes que fueron detenidos en su intento por internarse en ese país. Le vamos a tener los datos y los números. Además, mire, la violencia llega hasta la Universidad de Tamaulipas según algunos reportes que medios han estado comentando. Se registró, dicen, un ataque contra personal de la institución. Vamos a darle los detalles. Y siguen apareciendo involucrados por el caso del asesinato de los hermanos tirados y su tío en la Ciudad de México. Ya son seis las personas que han sido detenidas por este mismo caso. Esto y más en 52televisión.com. Y vamos a iniciar con la información. Durante el año fiscal dos mil veintidós, la Border Patrol en Estados Unidos, en los ocho puertos de entrada que se extienden desde la ciudad de Brownville hasta del río, incautaron narcóticos con un valor de más de cuatrocientos millones de dólares. También en el informe determinaron que son casi 60 mil ciudadanos no estadounidenses los que eran inadmisibles por violaciones de la ley de inmigración. Hablamos de un 177 por ciento más que en el año fiscal anterior. Y escucha usted, en la Ciudad de México detuvieron a un sexto involucrado en el caso de homicidio de los hermanos Andrés y Jorge Tirado, aparte de su tío. En notas anteriores le contamos que sus cuerpos fueron hallados en una casa de la colonia Roma Norte el pasado mes de diciembre. Bueno, se dio a conocer que los detectives cumplimentaron una orden de aprehensión contra otro individuo de nombre José de Jesús N. en la alcaldía Iztapalapa. Se precisó que esta persona fue capturado en posición también de posible droga y cartuchos de arma de fuego. El detenido estará en el reclusorio preventivo varonil oriente tras las investigaciones que están siendo llevadas a cabo en lugar de los hechos. Todo lo que han investigado hasta ahorita los oficiales y dice que fue posible ubicar una identificación que podría corresponder con el ahora detenido, quien de acuerdo con los testigos también vivía en el domicilio donde ocurrieron estos lamentables asesinatos. Si usted quiere saber más información acerca de esto, puede ir a nuestra página 52televisión.com. Ahí le tenemos la historia completa. Y mire, ¿qué le parece? Es tiempo de ir a un corte. Regresamos con más información en un momento. No se vaya. Estamos en 52televisión.com. Noticias a las nueve con Lina Rodríguez. La información de Tamaulipas, Nuevo León, Valle de Texas, México y el mundo. Noticias con la medida de tu tiempo. Noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Nueve de la mañana y nueve de la noche por el streaming de 52televisión.com. Únete a la comunidad de 52televisión.com en YouTube. Disfruta de nuestros contenidos en video ingresando al canal como 52televisión web. No olvides darle like, suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir en tus redes sociales. 52 televisión en YouTube. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Le platico que en la Ciudad de México, a pesar de que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles registró un menor número de vuelos en el mes de noviembre pasado, el volumen de pasajeros ha seguido creciendo en las rutas nacionales e internacionales. Así es que están rozando ya las 200 mil personas movilizadas. Así es que, pues enhorabuena. Ahora hay que comentar que señalaron que despegaron más de 100 mil pasajeros y aterrizaron más de 97 mil personas diariamente. Uno de los lugares como destino popular a donde más han ido la gente es a Cancún, de la terminal aérea, se van a Cancún, seguido por Guadalajara y también otro punto es Mérida. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la iniciativa para reformar la ley de aviación que va a permitir operaciones de líneas aéreas extranjeras en rutas nacionales puede ser una apuesta del gobierno, pero ante esto inmediatamente la Cámara Nacional de Aerotransporte rechazó esta iniciativa de gobierno, ya que considera que pone en riesgo a la industria nacional. Hay un comunicado en donde exhortaron a las autoridades a trabajar conjuntamente, dicen vamos a sentarnos a platicar, organizar mesa de diálogos para revisar la propuesta. Ahí está. Y nada más hay que comentar respecto a esto, que este aeropuerto que mucha gente le dio muy mala publicidad, pues vemos que solo en eso quedó en una mala publicidad porque está resultando con números increíbles, maravillosos y sobre todo también hay que ver esto. Cuando vamos a analizar esta propuesta de abrir, que se pudieran abrir las, los vuelos nacionales para empresas extranjeras. Entonces, pues sí vale la pena hacer una, una revisión porque muchas veces la competencia hace que se bajen los costos. Hay líneas aéreas mexicanas que no han querido bajar los costos, no los bajan. Aparte, pues ya saben todo lo que se cobra en un vuelo, usted tiene que pagar ciertas cosas adicionales. Y otra de las cosas que ha causado mucho revuelo, mucha conmoción, no le gusta a la gente, se molesta de que le sobrevenden los vuelos. O sea, si usted trae un boleto que ya lo compró previamente, ya ha pagado y todo, le dicen que se vendió su vuelo, su asiento, se lo venden a otro. Entonces, hay muchas cosas que las líneas aéreas están haciendo mal y probablemente por eso pues venga este apretón. Vamos a ver y vamos a continuar con esta información porque vale la pena saber qué es lo que va a decir en esta propuesta donde dicen que se quieren sentar a platicar las autoridades que están viendo esto que vamos a decir que es la Cámara Nacional de Aerotransporte. No le está gustando esta propuesta del presidente de México. Seguiremos con esta información más adelante. Y bien, bueno, nos vamos a Tamaulipas ahora, pero primero vamos a escuchar la opinión del licenciado Rodolfo Martínez Galván. Escuchame. El año 2023 inicia y no con buenos augurios. Por un lado, la economía no crecerá en forma pues notable, aunque la inflación por su lado sí será alarmante. Sin embargo, en la frontera, los que por aquí vivimos sabemos lo importante que es contar con un peso sólido frente al dólar, como ha venido sucediendo a lo largo del actual gobierno federal de México. Por lo tanto, esa disposición de mantener el peso pues es agradable para la vida cotidiana de los fronterizos. Y eso es lo que valoramos. Las otras condiciones económicas como son las de la macroeconomía, ese tema se nos dejamos a los que saben. Nosotros únicamente nos limitamos a opinar sobre lo que diariamente vemos y sentimos. Entre tanto, a redoblar el esfuerzo y sobre todo a actuar con optimismo y fe. De momento es todo. Por su atención, gracias. Ahí está un saludo al licenciado y muy feliz año. Bien, vamos a continuar con la información en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, el alcalde Eduardo Gatas Báez golpeó o empujó, vamos a decir, a un reportero en la presidencia municipal porque comenzó, dicen que esto fue porque comenzó a grabarlo con su celular cuando alegaba el alcalde con un ciudadano en la fila de la ventanilla de pago del premio. Estamos viendo el video. Esto ocurrió en el marco de la celebración precisamente del día del periodista del 4 de enero. Muchas gracias a la gente que nos felicitó. Gracias por eso. El alcalde realizó la agresión, como lo calificaron algunos compañeros, en presencia del secretario del ayuntamiento, Hugo Reséndiz, y también a alguna persona de seguridad por ahí que estaban otros funcionarios locales y también había pues ciudadanos presentes en ese en ese lugar. Entonces pues ahí está. Vamos a ver que si hubo ahí alguna reacción que no se debe de usar ni de hacerle, por más gordo que le caiga al alcalde, que lo estén grabando. Si nosotros vamos a ver si si le pegó o no le pegó, si le pegó despacito, le pegó fuerte, fue un golpe fuerte o suave. Bueno, como dijo Juan Gabriel, lo que se ve, no se juzga. Ahí está. Pues bueno, esperemos que vaya a dar una disculpa. Esperemos que el día de hoy exprese una disculpa porque esto no se puede hacer y mucho menos tolerar. Seguimos con Ciudad Victoria, Tamaulipas. Personal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Estotécnica fue agredido dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Confirmó la rectoría de la Institución de Estudios Superiores. Esto, déjeme decirle que fue confirmado. Ahorita le vamos a colocar ahí un oficio, pero nos llama la atención, me llama mucho la atención que el oficio no viene ni firmado, ni sellado, ni tiene nombre. Bueno, eso es lo que hay. Estamos dando a conocer lo que está circulando en los medios como oficial. La Fiscalía General de Justicia recibió la denuncia el día de ayer. La información señala que el director de la escuela, Flaviano Benavides González, fue el objetivo del ataque vinculado a la pugna de poder que prácticamente ha paralizado la facultad a partir de la acusación de que hubo fraude en su elección. Hay testigos que refirieron que un grupo de hombres armados entraron, ingresaron a la dirección escolar y lesionaron a Benavides y a tres personas más. Eso podemos ver el documento, nuevamente le comento, no está firmado. Este documento es en el que se ha dado a conocer que está reconociendo la Universidad de Justo. Entonces, pues bueno, nosotros se lo mostramos, pero vamos a ver qué dicen oficialmente las autoridades de esta casa de estudio. Y seguramente se lo vamos a tener el día de mañana con mucho gusto o más tarde esta información. Nos vamos a el vecino estado de Nuevo León, en Monterrey, luego de la muerte de tres elementos policíacos fallecidos a mano de presuntos miembros del crimen organizado en Salinas Victoria. Usted recordará, le dimos esa nota, bueno, pues se realizó una reunión de seguridad en las instalaciones de la séptima zona militar. Ojalá que pues tomen algunas acciones directas, ¿no? Al evento acudieron autoridades estatales encabezadas por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el secretario de Seguridad también estuvo presente, Gerardo Palacios Pámanes, así como elementos municipales y federales. Trascendió que entre los temas que se abordaron en esa reunión se encuentra el incremento y cómo parar, supongo yo, la violencia en los municipios como Salinas Victoria, Suazua, Ciénaga de Flores, derivados de la presencia de nuevos grupos delictivos en esa zona. Así lo han informado los policías que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Dos de ellos pertenecían a la Corporación de Fuerza Civil y otro era Policía Municipal de Salinas Victoria. Y seguimos en el estado de Nuevo León. Tras diferentes, vamos a decir que cuatro veces finalmente se realizó la audiencia de imputación de cargos contra dos ex empleados de el motel Nueva Castilla, en donde fue hallado el cuerpo de Devany Escobar. Usted recordará este caso tan sonado internacionalmente. Bueno, en ese lugar en donde dijeron que primero que no estaba, que nunca la vieron, etcétera, y después si usted observa, nosotros le vamos a dejar un link para que usted tenga la oportunidad de checar esta historia desde su principio, porque como el otro caso que estábamos hablando, este es un seguimiento. Entonces ahora en lo que van las autoridades es que se está realizando una audiencia de imputación de cargo contra dos ex empleadas de ese motel, en donde fue hallado el cuerpo de esta niña, de Devany Escobar, por los delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones. O sea, ellas ya habían sido investigadas y cambiaron y pues dijeron mentiras a las autoridades. Sin embargo, la defensa de las acusadas pidió que les ampliaran el plazo constitucional para la vinculación a proceso y se pospuso para el próximo lunes 9 de enero a las 16.30 horas. Hasta ese entonces será cuando el juez de control determine la presunta responsabilidad de estas empleadas que estaban en este, en este hotel, en el caso de la desaparición y posterior muerte de Devany. Ahí fue encontrada sin vida. Los padres de esta niña confían en las autoridades. Vamos a estar pendientes, por supuesto, le vamos a tener esta información. Vámonos a los Estados Unidos. Mire usted esta nota. Las hermanas Monosiet estaban buscando el cuerpo de su padre y lo continúan haciendo. El papá se llamaba Edner Monosiet, fallecido hace más de cuatro meses por COVID-19 y desaparecido durante un cambio de féretro que los investigadores no se explican cómo sucedió. O sea que se lo entregaron, aparentemente era su padre, pero cuando abrieron el féretro se dieron cuenta que era otra persona. Lo que sí dicen los investigadores que están haciendo todo lo posible por ver qué fue lo que sucedió, aunque si han confirmado que el cuerpo entregado a la familia, eso sí dijeron, sí, pues tiene toda la razón, no es el de su difunto padre. La familia está pidiendo a los investigadores también que no sólo encuentren el cuerpo de su padre, Edner Monosiet, sino que también averigüen la entidad del hombre que les dieron a ellos, el cuerpo que le entregaron en el ataúd por error. Qué increíble. Imagínese usted. Pero bueno, año nuevo, nueve, nuevas leyes. Cambiamos de información. En Texas inicia este año dos mil veintitrés con varias leyes que entraron en vigor, donde va a influir en la vida cotidiana de los residentes. Y le vamos a decir por qué. Mire, una de las cosas es que hay una ley SB12 que fue escrita por el senador republicano Houston Paul Ben-Dancourt, la cual va a limitar la cantidad de impuestos prediales que ciertas personas van a tener que pagar. Por ejemplo, si una persona tiene más de 65 años o también tiene una discapacidad psicológica o física, puede tener la posibilidad de que esos impuestos puedan ser más bajos. También hay otra, la HB 3774. Esta ley va a permitir que el público en general tenga acceso a documentos de corte por medio de la base de datos de los juzgados. También va a reestructurar el sistema judicial estatal mediante la creación de 10 tribunales de distrito, 5 de condado, entre otros. Y por otra parte, el medio ambiente también va a ser otra cuestión. Ellos pensaron que va a estar protegido este año mediante la ley SB1210, que va a crear miles de empleos a nivel estatal. Ojalá así sea que se abran nuevos empleos y por supuesto que la comunidad del Valle tenga oportunidad de, pues, ocuparlos. ¿Qué le parece que vamos rápidamente a un corte comercial? Regresamos enseguida. Estamos en 52televisión.com. Salinas Flores y Asociados, firma internacional, prestadora de servicios legales, contables y administrativos, abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados, una firma, todos los servicios. Y ya estamos de regreso. ¿Qué le parece si revisamos cómo va a estar el clima en estos días? Y a continuación, le presentamos las gráficas. Veamos cómo estará el clima esta semana. Las condiciones del clima para el Valle de Texas. Para esta semana será semisoleado y con luvia pronosticada para el lunes. Las temperaturas irán de los 11 a los 31 grados. En el estado de Tamaulipas, predomina un cielo despejado y soleado, con temperaturas mínimas de 13 grados hasta los 31 grados. En Nuevo León, los valores en el termómetro irán de los 13 a los 31 grados y con ambiente principalmente soleado. Muy bien, ha llegado el momento de irnos a las noticias de los deportes que en esta ocasión, como siempre, Tony Espinosa nos prepara. Adelante con la información y ya vimos a Tony estrenando. Vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal, Lina? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y a todos los que nos ven a esta hora del día. Y es que bueno, después de un gran mundial, al menos para él, para Luis Chávez, este jugador del Pachuca, se supondría, tendría muchas ofertas de Europa. Sin embargo, como no han llegado ninguna, el rayados es una muy buena, pero es que la recta son. Vamos a ver de qué se trata. Increíble, pero cierto. El jugador de los cursos de Pachuca, Luis Chávez, rechazó una oferta inigualable del Monterrey para jugar la próxima temporada en los rayados. La oferta que puso en la mesa Monterrey por Chávez difícilmente la va a igualar cualquier equipo europeo e incluso ambas directivas ya habían cerrado prácticamente la histórica operación. Pero el propio jugador pidió que Pachuca, encabezado por su presidente Armando Martínez, mantuviera firme la ilusión de irse a Europa, quizá al próximo mercado, ya que las oportunidades de viajar serán mayores. Además de que quiere jugar el mundial de clubes con los tuzos. Y bueno, en noticias relacionadas a la UFC, el presidente de este organismo de peleas, Dana White, pues fue sorprendido aquí en Los Cabos, en México, pues en una, en una, lo que parece ser una pelea doméstica con su esposa, y pues no salió muy bien librado en redes sociales. El presidente de la UFC, Dana White, fue visto en un video publicado abofeteando a su esposa cuando estaba de vacaciones el mes pasado en Cabo San Lucas, México. Dana White indicó en una entrevista que estaba avergonzado y preocupado por cómo afectará esto a sus tres hijos. Me han escuchado decir por años, nunca hay excusas para que un hombre ponga una mano sobre una mujer, y ahora, aquí estoy, hablando sobre eso. El portavoz de la UFC, Cris Costello, indicó que ni la organización, ni White harán un comunicado más acerca del tema. En el video se ve a la pareja discutiendo antes de que Anne White le dé una cachetada a su esposo, quien le regresa el golpe antes de que otros intervinieran. Y bueno, en otra noticia lamentable, Phil Baroni, este ex luchador de la UFC, fue detenido por asesinar a su novia en un hotel en México. Vamos a ver qué se trata. El ex peleador de artes marciales mixtas para la UFC, Phil Baroni, ha sido detenido por ser el presunto culpable del asesinato de su novia el pasado 1 de enero, tras una discusión en un hotel en San Francisco, Nayarit. De acuerdo con la información de distintos medios especializados, el peleador de la UFC mató a su novia en México, y él mismo fue quien llamó a la policía para pedir ayuda porque su novia identificada como Paola se hacía inconsciente en la habitación del hotel. De acuerdo a medios locales, los elementos encontraron a la joven sin signo en vitales, y el mismo reporte indica que la novia de Baroni estaba desnuda sobre la cama, cubierta por una sábana, con claros indicios de abuso físico, tanto en el rostro como en el resto de su cuerpo. Se presume que el incidente se debió a una infidelidad. Sin lugar a dudas, una muy pero muy mala noticia. Vamos a mantenernos informados a ver qué es lo que ocurre, y pues bueno, esa es la información, Lina, que tengas un excelente día. Bueno, pues ahí estamos escuchando la información que nos dio Toni, y bueno, pues siguen, siguen abusando de las mujeres, golpeándolas, ojalá que la ley haga una muy buen uso de, de las, precisamente de los puntos que están ahora nuevos en nuestras, en nuestras leyes, para que, pues esto no siga sucediendo. Y vamos a entrar a la información de la alerta Amber, donde buscamos a niños, jóvenes o adultos desaparecidos en las comunidades del país. Le recordamos que usted tiene que denunciar a las autoridades para que sea oficializada la búsqueda de las personas. Se solicita su apoyo para la búsqueda y localización en un menor de apenas un mes de edad, hijo de Jessica Pamela Sánchez Florencia, quien fue visto por última vez el día 31 de diciembre, hace escaso unos días, en la colonia La Carbonera, Alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. Cualquier información puede comunicarse a los teléfonos que le dejamos en pantalla. Va a ser de gran ayuda. Vamos a sumarnos a la búsqueda de 52 Televisión, que hace constantemente al servicio de la comunidad. Esperamos que otros medios también se sumen a esto. Creo que entre más medios seamos, pues más fácil se pueden encontrar a las víctimas, gente que está en manos de personas que están abusando. Vamos a cambiar de información. Hay una joven de nombre Elena Huelva, que desafortunadamente ha dejado de existir, pero ella documentó su lucha contra el cáncer junto a una frase. Dijo, mis ganas ganan. Bueno, ella desafortunadamente murió el día martes a causa de la enfermedad que padecía. Ella compartió que se encontraba en un tratamiento por sarcoma de Ewing desde los 16 años, el cual es un padecimiento que ataca los huesos y los tejidos que los cubren. El 3 de diciembre, esta joven compartió un video donde hablaba de su enfermedad y lo complicado que es su tratamiento. Dice, quería dejar este video por aquí, porque al final la vida son los recuerdos que nos llevamos. Las personas, el amor y yo ya he ganado. Eso fue lo que dijo. Escuchemos un poco de su video. Que las cosas me están yendo bien. Y nada, quiero dejar claro que yo ya he ganado. Mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado. Yo ya he ganado. Y que pase lo que pase, quiero... sé que mi vida no se quede en vano porque... porque he luchado y he conseguido lo que quiero visibilizar. Quiero que siempre os acordéis de la frase, mis ganas ganan para todo. Que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Porque al final en la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas. Y yo me llevo muchos, muchos recuerdos buenos, con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Y nada, que quería dejar este video por aquí. Porque al final la vida son los recuerdos que nos llevamos. las personas, el amor. Y dijo, y yo ya he ganado. Descanse en paz, esta jovencita. Y mire, hablando de eso, el tipo de cáncer que ella tenía provoca un tumor maligno que se forma en el hueso o en el tejido suave y que afecta principalmente a los adolescentes o a los adultos jóvenes. Este tumor puede originarse en cualquier parte del cuerpo, aunque es más común que empiece en los huesos largos de los brazos y las piernas, también en la pelvis o el tórax, al igual que en el cráneo o en los huesos planos del tronco. El sarcoma de Ewing es más común en niños y adolescentes, pero puede ocurrir a cualquier edad. Son algunos de los signos o síntomas del sarcoma. Es dolor, hinchazón y sensibilidad cerca del área afectada, dolor de huesos, cansancio sin causa aparente, fiebre sin causa conocida y pérdida de peso sin intentar. Hay que estar muy pendiente de este tipo de cuestiones y en cuanto notemos algo en nuestros hijos, en algún conocido, etcétera, pues vamos a llevarlos al médico. Es tiempo de ir a un corte. Regresamos con más información en un momento. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox, extensiones de pestañas, rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Ya estamos de regreso. Ahora nos vamos directamente al mundo de los espectáculos. Mire usted, a finales de este año 2022, del año pasado, Edwin Kass del Grupo Firme alarmó a sus seguidores porque publicó algunas fotos y videos desde la cama de un hospital. Incluso aseguró que sería sometido a varias cirugías para aliviar algunos de sus padecimientos. En esa ocasión no reveló cuáles. Bueno, ahora ha trascendido que otro de sus músicos fue llevado de emergencia al hospital. Incluso terminó pasando por el quirófano. Se trata de Abraham Luna, que es la segunda voz de Firme y quien a través de sus redes sociales informó que se encontraba internado por un fuerte dolor de estómago. Al principio, pues se pensó que se trataba de una simple indigestión. Pero después de que le hicieron algunos estudios, los médicos le informaron que en realidad presentaba un cuadro de apendicitis. Así es que esperemos, de verdad, que rápidamente se recupere. Y mire usted, el pasado mes de diciembre, la banda de rock mexicano moderato se presentó en Monterrey con su show Naviglam. Más de tres mil personas coreando sus canciones. Pero mire usted, aquí queremos aprovechar para darle la bienvenida a nuestra amiga y compañera Gris Cruz que nos trae una información bastante interesante porque ella estuvo presente para traernos estas imágenes de un espectáculo que no es muy común ver porque se llevó a cabo en la vía pública frente a la rectoría del TEC. Vamos a ver estas imágenes y bienvenida a Gris con nosotros. Hola Lina y todo el auditorio de Televisión 52. Me encuentro aquí en Tecnológico de Monterrey, Sobregarza Asada. Y justo en unos instantes empezará un concierto gratuito de moderato. ¡Los vemos en un rato! Nos encontramos aquí en Sobregarza Asada, justamente en la calle. Pues las autoridades y por aquí los organizadores del evento para el espectáculo moderato decidieron cerrar una parte de Garza Asada, una parte muy importante y nos encontramos justamente frente al TEC de Monterrey. Como pueden ver van llegando poco a poco los chicos y jóvenes y sobre todo los amantes de la buena música. ¡Nos vemos en un ratito! Tal vez te olvides de mí, tal vez te olvides de mí. Bueno, pues ahí está. Bienvenida Gris aquí a 52televisión.com y pues a todo lo que es cultura, música, todo lo que nos vas a poder deleitar con tus intervenciones y también le vamos a decir que ya puede buscarla en 52televisión.com vaya directamente si quiere a la pestaña de Cultura. Y bueno, continuamos en nuestra sección tan gustada que se llama Reynosa Fotos Hermosas. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestra comunidad. Lo que pasa es que usted puede ir a Facebook y buscar Reynosa Fotos Hermosas. Y mire nada más, el día de hoy Martín Cavazos nos comparte esta maravillosa fotografía del malecón, del parque cultural. Lo hemos tenido con varios artistas de la lente. Esto es visto desde las alturas. Como siempre nos encanta ver esa perspectiva. Aquí Martín nos envía esta foto. No solemos ver las cosas desde arriba, ¿no? Así es que es un agradecimiento que le hacemos a este artista de la lente. ¿Por qué? Pues porque nos da otra opción para poder admirar lugares en donde ya hemos estado y que no sabemos cómo se ve allá, ¿no? Así es que muchísimas gracias a Martín Cavazos por compartir esta fotografía. ¿Le decimos algo? Usted puede participar. Si no las toma con cámara las fotografías, las puede tomar con celular. Y puede lograr maravillosas, maravillosas fotografías. Aquí lo hemos estado viendo. Tenemos una lista de gente que día a día por aquí le comentamos y manejamos. Hemos llegado al final, casi al final de nuestro noticiero. Porque nos vamos a despedir con un video muy bonito que siempre, siempre, siempre nos gusta. Agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir siendo comunidad. Haga comunidad con nosotros en 52televisión.com. Vaya a nuestras redes sociales. Nosotros tenemos nuestra red social de Instagram, de Facebook, de Twitter, de YouTube, de TikTok. Obviamente, también tenemos LinkedIn. ¿Qué tiene que hacer? Nos busca como 52televisión web. Así nos va a encontrar. Nos vamos a despedir con un video de que la gente siempre dice que son bellos. Que son, pues, los ositos. Aquí estamos viendo los pandas, que son hermosos. Que siempre hacen todas las gracias y a toda la gente nos encanta. Hombres, mujeres, niños, adultos, en fin. Los dejamos con estos bonitos, hermosos ositos panda. Los panda que todos quisiéramos tener en casa, ¿verdad? Bueno, soy Lina Rodríguez. Gracias. Quédese con este video. Hasta la próxima. Pásenla bien. Pásenla bien. Pásenla bien. Pásenla bien. Pásenla bien. Pásenla bien.